Yo soy chica, yo soy esta persona y a mí me gusta ser lo que yo soy. Aunque sí seamos discriminados, pero vamos hacia adelante siempre. El único que nos va a juzgar por lo que somos es Dios, pero la gente no nos puede juzgar. En medio de una sociedad estereotipada, Max reclama su identidad como Katie. Y a pesar de las múltiples críticas, se suma a la población transgénero. Ella siempre me apoyó, pero siempre a escondida. Siempre me apoyó y me dijo con tu papá, no vayas a hablar de esto, porque si no saber qué va a hacer. Porque si, cuando yo le quise decir a él, me castigó, bien feo. Feo que me reventó la parte de acá de la pierna y el ombligo. Katie proviene de un hogar humilde, donde aprendió a trabajar de sol a sol desde que era un niño. Y a reprimir su naturaleza por temor a su padre. Mi mamá, ella pues, ya sabía más o menos lo que yo quería. Mi mamá ya sabía, yo a ella le contaba, pero con mi papá fue más difícil. Yo a mi papá no le podía decir, mi papá, yo aspiro por un niño. Porque mi papá decía, no, yo tuve un varón. No fui mucho a la escuela. Por la situación que yo a la edad de siete años empecé a trabajar en la agricultura. Entonces, casi no fui a la escuela. Su familia fue el freno que le detuvo por varias décadas para mostrarse ante el mundo con la identidad que le entrega plenitud y felicidad. Mamá ya no tengo, ya murió mi mamá, murió mi papá. Yo lo respeté mucho, todavía yo no había salido a lo que yo quería hacer. No me daba mucho color. Ya cuando ellos murieron, fue como yo dije, quiero vestirme. Voy a ver cómo me veo. Pero mi familia, la mayor parte son cristianos. Entonces empezaron a atacarme. Y yo pues me fui alejando, me fui alejando. Ese rechazo la llevó a intentar cambiar sus gustos. Pero después de cuatro años en una relación de noviazgo fallida, se dio cuenta que no podía continuar fingiendo ser lo que no era. No me aceptaban. Yo quise tapar el sol con un dedo. A la edad de 13 años, como yo ya trabajaba desde chiquito, me conseguí una novia. Me conseguí una novia. Y yo dije, ¿será que puedo andar con una novia? ¿Y mi novia me va a aceptar? Mi novia me aceptó. Anduvimos cuatro años. Pero luego pues, yo le dije, ¿sabes qué? Creo que la relación ya no va a funcionar. Una mueca como sonrisa se dibuja, mientras cuenta la vida de abusos que ha enfrentado. Pero siempre ha contado con la protección divina. Dios siempre me ha protegido. Yo hice un viaje para Estados Unidos, me agarraron los setas y pues, sufrí. Me tuvieron secuestrada. Ya, grandecita, ya como de unos 27 años. Me tuvieron secuestrada ocho días. Con el pasar del tiempo, la vida la cargó de valentía. Y hoy baila en la plaza que lleva el nombre que mejor describe su sentir. Yo bailo lo que es en esta plaza, la Plaza Libertad. Ya estoy acostumbrada a venir siempre pues, vestida. La gente ya me está esperando. Dicen, va a venir Katie a ver qué vestuario va a traer porque cada día que pasa es un vestido nuevo el que me pongo. 35 años pasaron para que Max al fin decidiera vestirlo con los colores que llenan de alegría su alma y dar vida a Katie, la diva de Morazán. Jenny Heredia, Código 21.